¿Cómo están gente oyente? Bienvenidos a un nuevo video comentando sobre los dos nuevos fichajes cremas que hubo durante este fin de semana. No olvides apoyar el video con un like y el canal con una suscripción. Sin más preámbulo, arranquemos con el video. Al fichaje de Martín Pérez Guedes se sumaron las contrataciones del volante José Rivera y el lateral derecho Hugo Ancajima. Ahora tenemos tres fichajes y seguramente vendrán más la próxima semana. Ya hablé de José Rivera en el último video. Ahora hablaré de Hugo Ancajima, al que mencioné en la tercera parte de esta sección. Es el llamado a ser el sucesor del veterano Aldo Curso. Con 24 años jugó toda esta temporada en el ADT de Tarma, disputando 29 partidos y aportando 4 asistencias. Es netamente lateral derecho, sin embargo fue utilizado en la defensa central en la derrota de su equipo ante la U en Monumental y como interior derecho en dos juegos. Solo queda esperar que nos ofrece en la cancha el muchacho y puede demostrar si tiene condiciones para vestir este uniforme o no. Ahora, tras las salidas de Quina y Alonso, ya el club estaría cerca de fichar a sus reemplazos. Para el puesto de Alonso estaría ya casi confirmado Paolo Fuentes, de 25 años y 1,80m, que estuvo esta temporada en Cienciana del Cusco, jugando 19 partidos, marcando 2 goles y dando 1 asistencia. Sin embargo, como dato curioso, solo jugó 3 partidos en el torneo a clausura, ya que la mayor parte del torneo estuvo lesionado y no juega desde el 11 de septiembre. No es una buena señal y para el puesto de defensa izquierdo aparece el nombre de José Luján, de 25 años, que jugó 10 partidos este año en el FC Medara. Al igual que Paolo Fuentes, su último partido fue en septiembre. Para concluir hablaré sobre Valentín Perales, defensa argentino de 27 años, que según el portal web Solo Ascenso, conocido por informar sobre fichajes en el país argentino, dejará de vestir la camiseta del independiente Rivadavia para convertirse en el flamante fichaje de Universitario de Deportes. Eso sí, aún no se conocen los detalles de su contrato, pero en Argentina confirman que es un hecho acompañará al cuadro crema por todo el 2023. Este año, vistiendo la camiseta del independiente Rivadavia, disputó 32 partidos, convirtió 3 goles y repartió 1 asistencia. En Argentina ya lo dan por hecho, pero veremos si en estos días se termina consumando el fichaje o enfriando esta situación, como pasó la semana pasada con Daniel Franco. Y así terminamos con el video de hoy, no olviden dejar su like y apoyar el canal con una suscripción. Me despido y nos vemos en un próximo video.